¿Qué le pasa a mi familia? Este es los primeros proyectos en Televisión de México, donde se puede ver a los personajes utilizando mascarillas y propiciando la sana distancia, que está incorporando la nueva realidad hacia la ficción. Explica Juan Osorio que esto lo está haciendo así porque quiere que el público se dé cuenta de cómo la televisión y la gente que genera contenidos están trabajando bajo estas nuevas circunstancias para seguir ofreciendo la calidad de siempre. Juan pasó días complicados tras enfermarse por COVID-19. Estoy muy afortunado porque después de la experiencia con el COVID, sí, la vi difícil, pero uno se levanta de esa, así como otros no se han podido levantar, como le pasó a varios compañeros de trabajo. Quiero transmitirle a la gente mi cariño, mi pasión por el trabajo, por el trabajo que yo hago y de esa forma hacer un contenido con el que la gente tenga una conexión. Señala que ahora está viviendo las secuelas de la enfermedad, pero le han comentado a sus médicos que en tres meses estará recuperado. Tengo una merma dentro de los pulmones para mi oxigenación. Tengo un problemita por ahí en el riñón y una pierna que me anda dando lata. El trabajo es el que lo ha ayudado a seguir adelante, dice Juan Osorio. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche, TVNCTV y Martillo y Clavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública, un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada, como debe ser. Perdón Отitar. Todas es la Johnsonpromkoski. Todas las que nos поехen. Durante seré mejor que no oy험 sea. . Gracias por ver el video.